Es una experiencia inolvidable, pero también llena de compromisos. Aumenta mi preocupación de ver tanto abandono en todos los sectores y en cada rincón, ya no solo del valle que lo comprobé, sino también de la parte urbana de la ciudad. Y dicen que para muestra un botón, es una campaña que llevamos a ras de tierra, tocando puerta por puerta, donde tuve la oportunidad de intercambiar mis ideas, mis ejes de campaña y también escuchar a la ciudadanía, donde se siente totalmente olvidada. Fue una campaña que la hicimos con el corazón por delante y la verdad que hicimos los compromisos platicando de frente, porque eso hacíamos, dialogábamos con la ciudadanía. ¿Te apoya la gente después de esta trayectoria del movimiento de lucha y ahora está el movimiento ciudadano? ¿Sentiste el apoyo de la ciudadanía? Sí, totalmente, entendieron y todos me dan su apoyo de que tenía que pasar de la protesta a la propuesta. Me dicen con las palabras de que necesitamos que estés adentro, necesitamos que nos defiendas, necesitamos que nos representes, necesitamos tener alguien que nos escuche, necesitamos que alguien levante la voz por nosotros. Procederán las cuatro o cinco pensamientos, expresiones que siempre me estuvieron diciendo desde Algodones hasta Ángeles de Puebla, Valle de Puebla.